El grupo parlamentario del FMLN realizó una campaña de limpieza en el municipio de Nahuizalco, que cada 15 días se lleva a cabo en los municipios donde gobiernan alcaldes del mismo partido. Así lo dio a conocer el diputado Jaime Valdés. ¡Suscríbete al canal! La diputada Norma Guevara y jefa de la fracción, dijo que continuarán con el proyecto, ya que hace meses desarrollaron una jornada de limpieza en Sonzacate. ¡Suscríbete al canal! Este día el proyecto se expandió en todo el municipio y consistió en la recolección de basura, corte de arbustos y pinta de cunetas. La diputada Norma Guevara dijo que las jornadas tienen un año de venirse desarrollando, con el objetivo de tener un acercamiento con la población. La seguridad ante la jornada de limpieza se llevó a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, informó para Noticias Telemás, Briseida Morán.